Décima partida del match por el campeonato mundial de ajedrez y previo a este juego el marcador estaba 5 a 4 a favor del gran maestro ruso Ian Neponiachi, así es que el gran maestro chino de Ingridén sale hoy a ganar con blancas a fin de igualar el marcador y mantener sus esperanzas de ser él el nuevo campeón mundial. Desde ya te aviso que la apertura ha sido una locura, prepárate entonces para ver una partida interesantísima, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego de Ingridén con C4, apertura inglesa, responde Ian Neponiachi, caballo F6, caballo C3, E5, transpone esto a una siciliana con los colores invertidos contra la inglesa, caballo F3, caballo C6, tenemos la variante de los 4 caballos en la apertura inglesa, E4, que bueno, agujerea la casilla de D4, pero controla firmemente la casilla de D5, y ahora el ruso juega al fil C5, una línea algo secundaria respecto de lo más habitual de ver. Esta jugada además permite caballo por E5 a las blancas. Digamos que lo más usual de ver es, en realidad, al fil B4 que plantea la amenaza concreta de al fil por C3, seguido de caballo por E4. Entonces las blancas tienden a jugar D3, y esto continúa de la siguiente manera. D6, A3, al fil C5, B4, al fil B6, al fil E3, con la idea de que tras el intercambio de piezas en E3, la blanca semi abre la columna F, por lo tanto las negras prefieren jugar en Roque, y ya con el rey enrocado luego del fil E2 del rival, ahora hacia el fil por E3, F por E3, caballo E7, en Roque, caballo G6, etc. Con juego bien conocido, y donde hay variedad de resultados, es decir, tablas, así como triunfos de blancas o de negras. Pero bueno, en la partida no se ha jugado al fil B4 en línea principal, sino que al fil C5. Sigue esto con caballo por E5, jugada interesante, que es un pseudo sacrificio de pieza, y que permite desde ya un juego desnivelado, que es obviamente el objetivo de Ding para llevar el juego a algún tipo de posición caótica, buscando así el triunfo. Sigue esto con caballo por E5, D4, pincho al fil y caballo, que permite la rápida recuperación de la pieza entregada hacia una jugada atrás. Bueno, sigue esto con al fil B4. Nota que al fil D6 es un error, pues ahora las blancas pueden jugar C5. Por favor, nota que D por E5 sería un error por al fil por E5, y el al fil negro queda en una posición activa. Así es que, si se comete este error de jugar al fil D6, entonces C5 es el castigo. Seguiría al fil por C5, D por E5, y ahora el caballo se ve obligado a retirarse a G8, con caballo G8 obviamente, y luego de dama G4 se tocaría en G7. Y si G6, quedan muchas casillas oscuras débiles en el flanco de rey, etcétera, etcétera. Todo esto te lo muestro para que juntos vayamos aprendiendo más de la teoría de aperturas. Así es que, bueno, aquí en la partida no se ha jugado al fil D6 por las razones antes explicadas, y sí al fil B4. Sigue esto con D por E5, caballo por E4 presionando el negro fuertemente sobre C3, y ahora Ding hace lo más habitual, que es dama F3. Sigue la partida con caballo por C3, B por C3, y ahora una jugada que sin lugar a dudas ha sorprendido a Ding. Ding, al fil C5, y a partir de acá el chino se pegó una larga pensada, mientras Nepo muy tranquilo se levantó de la mesa y se fue por ahí. Probablemente Ding se esperaba la habitual al fil A5, que es mucho más jugada según las estadísticas, y que mantiene presión sobre el peón de C3. Entonces, esto sigue con al fil F4, enroque, enroque, dama E7, rey B2, etc. Y fíjate que ahora las negras tienen idas de jugar torre D8 con idas de B5, a fin de abrir líneas para el ataque sobre el rey blanco, etc. Esto es probablemente para lo que estaba preparado Ding, pero se encuentra con este al fil C5 y nota todo lo que ha pensado. Mira su reloj. Ahora el chino juega dama G3, jugado luego de más de 10 minutos de reflexión. Una jugada normal, de hecho, que mira en G7, y acá Nepo vuelve a la mesa y juega al toque rey F8, la mejor jugada en esta posición. Es curioso, ya que quien está jugando con blancas es Ding, y es él quien debiera estar sacando ventaja de tiempo con su preparación. Pero para su mala fortuna, Nepo conoce esto al dedillo, y juega todo sin pensar. Digamos que lo hecho en la partida es lo mejor, ya que otras jugadas son peores. Por ejemplo, G6 agujerea todas las casillas oscuras en el ala de rey, y un al fil G5 o al fil H6 ahora las abordaría por completo. Respecto de enroque, esto sería un claro error. Por al fil H6, amenazando mate en G7, y tras G6 única, al fil por F8, y las negras perderían una calidad. Así es que, aunque parezca fea, rey F8 es la mejor jugada, y es lo que hace Nepo. Sigue esto con al fil E2, otra jugada hecha luego de muchos minutos de reflexión. Ding ya está con mucho menos tiempo en el reloj respecto de su rival. Acá hay líneas donde las blancas pueden haber optado por jugar en roque largo, pero con este al fil E2, las blancas avisan que se enrocarán en corto. Sigue esto con D6, al fil F4, jugada que habilita el paso a la torre de dama para ubicarse en D1. Así es que dama E7 juega a las negras en la partida. La blanca es torre D1, H5. Esto es para evitar temas de mate en la octava fila, si es que se hacen cambios en E5, y así el rey negro podría huir en algún momento vía H7. Es decir, rey G8, rey H7, etc. Además, y lo principal creo yo, el peón H viene a incordiar a la muy bien situada dama blanca. Ok, las blancas entonces siguen consecuentes con su plan, juegan en roque, las negras H4, y dama D3. Acá con negras se podría jugar al fil E6, simplemente maximizando el desarrollo, pero Nepo demuestra que también quiere poner de su parte para desequilibrar la posición, y juega G5. Sigue esto con E por D6, C por D6, al fil por D6, dama por D6, dama por D6 jaque, al fil por D6, torre por D6, al fil E6, F4, buscando quebrar la estructura de peones negra en el ala de rey, y a su vez, abriendo, semiabriendo la columna F para la torre de F1. Además, si se abre la columna F, fíjate que está siempre la amenaza de torre por E6, y el peón de F7 no podría capturar esa torre, porque está clavado por la torre de F1, o más bien estaría, porque aún no se abre esto. ¿Qué es lo que juega ahora Nepo? Rey E7, tocando a la torre. Sigue la partida con torre D4, G por F4, torre F por F4, H3, G4, intentando debilitar a ese peón H, y buscando cazarlo en algún momento. Sigue la partida con torre AC8, rey F2, torre C5, una pieza muy activa, que quiere ir a A5 para presionar al peón A del rival. Sigue la partida con A4, torre A5, alfil D1, B6, rey G3, torre H6, torre F4, rey F8, torre D8, jaque, rey G7, torre A8, torre C5, entregando el peón A7, pero atacando al peón C4. Sigue la partida con torre por A7, alfil por C4, torre A7, torre H6, mirando vía rayos X, al peón de C3. Sigue esto con torre 7, E5, torre por E5, torre por E5, alfil B3. Bueno, esto solo busca simplificar la posición, y Nepo lo hace porque las tablas le sirven bastante. Sigue esto con alfil por B3, torre por C3, jaque, rey H4, torre por B3, las negras recuperan la pieza, torre B5, torre A3. Por favor, espero no hayas pensado en jugar torre por B5, una jugada tremendamente mala, debido a A por B5, luego caerá el peón de H3, y con ello las blancas ganarían fácilmente la partida, y las negras exclamarían, bueno, tú ya sabes qué. Así pues, volvamos a la partida, donde se ha jugado el correcto torre A3, sigue esto con torre por B6, torre por A4, rey por H3. Final de torres, con peón de menos para las negras, pero como la torre negra es tan activa, las chances de empate son muy altas. Bueno, esto sigue con F5, bonita entrega de peón, y ahora G por F5. Si G5, entonces torre G4, y el rey blanco queda absolutamente cortado, y encerrado en la columna H. Así es que la blanca juega en G por F5, sigue esto con torre F4, torre B5, rey F6, rey G3, torre por F5, torre por F5 jaque, rey por F5, y ahora, el peón H no puede decidir la partida. Sigue esto con H4, rey G6, y como las blancas no pueden forzar el triunfo, porque el rey negro siempre tendrá la casilla H8, para esconderse e impedir la coronación. Dean juega a H5 jaque, te entregó el peón, Nepo entonces responde, obviamente con rey por H5, y así entonces, la partida queda en tablas. Una partida en la que realmente muchos pensamos que podría haber salseo, diableo, y todos los eo que te puedas imaginar, pero que Nepo supo secar muy bien. Así entonces el marcador está, 5 y medio a 4 y medio, a favor del ruso, a falta de 4 partidas. Dean tendrá que apretar mucho más, si quiere nivelar el marcador, y soñar así entonces, con ser campeón del mundo. Bueno, ¿qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión, en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de este video, tanto como yo, y si es así, apóyalo con tu like, suscríbete al canal, si aún no lo has hecho, y por supuesto invita a otros a, conocer otro canal, y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos, es posible subir contenido, de manera seguida al canal. Y como siempre me despido, enviándote un fuerte y caluroso abrazo, nos estamos viendo, en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!